Bueno, como la anuncié antes de irnos a la pausa, estoy muy contento, de verdad, estoy muy feliz. Yo siento que tengo una química muy linda con ella. Me encanta que esté aquí. Desde el día que ella de verdad confió en mí, cuando le hice un reportaje para contar su historia, su verdad, me sentí muy halagado de que lo haya hecho conmigo. Ha pasado el tiempo y estoy cada vez más orgulloso de lo que ella logra en este camino por la vida. Vanessa Robiano, ¿cómo estás? Hola, qué linda. Qué linda tú, de verdad. ¿Te acuerdas? ¿Hace cuántos años fue que te animaste a contar lo tuyo? Fue en el 2008, porque estaba embarazada, ¿te acuerdas? Estaba embarazada, es verdad. Sí, sí, sí. Hace ya cinco años, ¿no? Vamos para el sexto año que le dijiste a los peruanos que teníamos esta imagen tuya de actriz y tan fuerte, sobre todo con el tema de la dictadura y todo. Y no sabíamos que tú estabas pasando por un momento tan difícil de tu vida como ha sido la anorexia, ¿no? Sí, la anorexia y bulimia. Y bulimia, las dos. Sí, yo en verdad tuve bulimia, pero pasé por momentos de anorexia, así que digamos he tenido como la experiencia de las dos cosas. Sí, claro, fueron diez años, ¿no? O sea, mientras se peleaba contra Fujimori o estudiaba sociología o hacía películas, siempre era esa doble vida, ¿no? Esa parte positiva y la otra parte oculta. Las dos caras de Vanessa. Las dos caras. Sí. Y Vanessa que nos decía que estaba en Argentina estudiando para actriz y sin embargo también estaba recibiendo un tratamiento. Era como dos... Lo que pasa es que yo me fui, yo en ese momento yo no tenía la valentía de asumir mi enfermedad, entonces yo me fui a curar y como el tratamiento era algo largo, fueron cuatro años, yo no podía volver a trabajar. Por ahí al principio me decían, bueno, ahí esta novela, esta obra de teatro, ven, pero yo no podía venirme seis meses, cuatro meses. Sí, porque cuidabas el tratamiento. Claro, ¿no? La columna vertebral de mi viaje fue el tratamiento. Y bueno, después, obvio, necesitaba ya seguir conectada con lo mío, con la actuación y empecé a tomar clases de teatro, luego seguir la otra carrera, pero no podía volver al Perú, por más que quisiera. Esa era, digamos, la tristeza. Pasada por el tratamiento. Estaba feliz porque me estaba yendo bien, o sea, era como dejar algo que fue lo que cambió mi vida, ¿no? Entonces no podía dejarlo, por más que estuviera triste o me sintiera, no sé, sola ya o lo que sea, necesitaba terminar ese tratamiento. Tú lo sentías así, no podías dar marcha atrás, ya estabas ahí. Lo que pasa es que la anorexia y bulimia tiene varias etapas y varias capas. Entonces obviamente está la capa física, que tú te ves enferma, por ahí no te ves delgada, por ahí puedes estar con sobrepeso y aún así tener bulimia. Entonces es una parte física que tienes que curar, pero cuando ya te pones en salud, te pones con un peso normal o, digamos, la piel, los dientes, la sangre, la hemoglobina, todo como que empieza a estar en salud, luego viene otra capa, que es la psicológica. O sea, por qué te enfermaste, todos los pensamientos negativos que uno tiene, como que esa es la más difícil de curar y de sanar, ¿no? La parte emocional, la visión que tú tienes de ti mismo, empezaba a quererte. O sea, ¿llegaste a saber por qué te enfermaste? ¿Crees que llegaste a saber por qué te enfermaste? Ahora que mencionas que hay un porqué, ¿crees que tú supiste por qué? Sí, claro, cada persona tiene su porqué. Nada es así de la nada, ¿no? Sí, claro. Sí, sí supiste. No te pido que ventiles el porqué acá en televisión, ni mucho menos, pero sí hay un porqué y tú lo descubriste. Sí, sí. Son varios porqués, ¿no? Claro, en un momento hablamos del reportaje, lo puedo mencionar porque lo hablaste en cámaras, que hubo un tema de separación de tus padres. Claro, pero también, por ejemplo, mis hermanas nos enfermaron. O sea, tiene que ver... Personalidad también. Tiene que ver también con tu estructura de personalidad, con tu personalidad. Mis papás se divorciaron, pero yo entraba en la televisión al mismo tiempo. Una exigencia distinta. Sí, fueron muchas cosas que combinaron. El querer verse linda, entre comillas, ahora que asociamos tanto a la belleza, a la delgadez de las personas, cosa que ya es un absurdo, creo yo. Yo creo que es querer ser aceptada, porque en verdad uno no se ve linda si está muy flaca. O sea, no, no, estar enferma no te hace ver linda. A mí me veía nojerosa, ya que ya tengo ojeras. La sobredimensionaste. Claro, sí, yo era como una calaverita. Y no me veía linda. Sin embargo, eres linda y ahora lo sabes. Yo sí. Ahora lo sabes, porque además, aquí en tu mensaje dice, tú eres hermosa por dentro y por fuera. O sea, quiere, este es un mensaje también de Sison. ¿Y qué quieres decirle tú a la gente con tu libro Vuelvete a Cuerer? ¿Qué es lo que has querido transmitir? Bueno, ese libro, en ese libro yo cuento no tanto cómo me enfermé, también paso un poco por allí, sino que cuento cómo me curé. Ok. O sea, ¿qué es más optimista que...? Claro, o sea, son 10 años que yo padecí estas enfermedades y dentro de esos 10 años cosas preciosas viví, obviamente, pero también toda la enfermedad. Y fueron 10 años de tratamiento. Yo hace 13 años que vivo fuera, que vivo en Argentina. Y durante esos 13 años, 10, he tenido rehabilitación. No seguía, obviamente, he hecho mil cosas, me he casado, he tenido mis hijos, tengo otra profesión. Si no es que se bloqueó tu vida. No, no, al contrario. Uf, curarse es duro, pero genera mayores cosas positivas, ¿no? Y ahí un poco está esos 10 años de enfermedad y esos 10 años de ver a gente curarse, de ver a gente fracasar y no curarse, de ver... O sea, todo lo vuelco allí. Y, por ejemplo, me quedo en tu entrevista. Tú hiciste una entrevista tan linda, con tanto tacto de la enfermedad. Yo te lo voy a agradecer siempre, porque la gente generalmente dice, busca el morbo. El morbo, ¿no? Claro. Y yo siempre quise escribir este libro, porque este libro es mi voz completa. O sea, cada palabra que está allí no la puso el editor ni nada. Es tú totalmente. Exactamente. Qué lindo. Y está dirigido a los familiares y a la gente que pasa por este proceso. Yo hablaba al inicio de que hay que ser valiente, hay que tener mucho valor. Señor, de repente hay gente en sus casas en este momento que se están sintiendo identificadas contigo. ¿Qué consejo les darías tú para dar este paso importantísimo, tan valiente que tuviste tú y que muchas mujeres también lo han tenido? Y hombres. Y hombres también, sí. Seguramente también muchos hombres. Entonces, ¿cuál es para ti, no sé si llamarlo secreto, cuál es la clave para dar ese paso? Es que ese es lo más difícil. Yo te puedo decir cómo te puedes rehabilitar o dónde. Lo que yo hice, ¿no? Después cada uno sigue su camino. Ese paso es el gran paso. Es el gran paso. Es el gran paso. Y a veces hay gente que necesita caer, pero en lo más bajo, como tocar el, como se dice, tocar fondo para poder dar ese paso. ¿Tú caíste en el fondo? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí fue el fondo. Fondo. Fue fondo. Otros habrán caído en peores fondos. Sí. Cada uno sabe sus fondos, además. Exactamente. Cada uno tiene su límite. Para ti fue tu fondo, para otra persona no. Exacto. Hay gente con mucha tolerancia a los fondos. Exactamente. Yo no tengo tanta tampoco, pero sí, o sea, yo tuve, me acuerdo, mi fondo, ¿no? Mi personal. Pero hasta ahí te das cuenta. Yo me empecé a curar a los 25 años, ¿no? Imagínate, o sea, y empecé a los 15, 16. 10 años más tarde. Sí, 10 años más tarde. O sea, tuve aguante ahí. Pero también era un momento en el que nadie hablaba de eso. Seguro. ¿No? Entonces ahora creo que hay más herramientas. Eso es lo que pasa. Eso me parece que es interesante para lo que tú me has preguntado. Ahora hay más herramientas. Ya la enfermedad no es algo tan tabú, ¿no? Que dicen, no, anorexia, bulimia. Sino que ya la gente tiene más información. Puedes buscar en internet. ¿No? La sociedad como que la ha aceptado mucho más. Entonces, este, no hay tanto prejuicio. Si bien en el Perú todavía hay mucho, yo creo que eso alivia para que la gente pueda... Pero igual es muy importante, Vane, que la familia entienda que es una enfermedad. A veces creen que es un capricho. Que, ay, no quiere comer. Ay, no, ya, oye, no, ¿me entiendes? O sea, a veces la familia no entiende. El entorno es muy importante, creo yo. Pero tú más que nadie sabes si es que lo que estoy diciendo es cierto o no. ¿Qué tanto influye en el entorno para uno poder salir adelante? Mira, yo me quedo con tu primera respuesta que no supe cómo... Con tu primera pregunta que no sabía cómo responder. Y ahora se me ocurrió algo. Tú dices cómo hacer que las chicas den el paso, ¿no? Sí, el gran paso. El gran paso. Y yo creo que es esto de no... De que tener anorexia y bulimia es muy bueno en el fondo. O sea, porque de alguna manera te está indicando que hay algo que está mal en tu vida, ¿entiendes? Entonces las personas que tienen anorexia y bulimia tienen que salir de esa vergüenza y decir, bueno, por algo la tengo, porque soy un tipo de persona demasiado exigente o demasiado susceptible a ciertas cosas. Pero no cualquiera tiene anorexia y bulimia. No cualquiera es alcohólico. O sea, cada uno tiene su manera de escape y su vía de escape. Entonces es importante aceptar eso y decir, bueno, ¿qué es lo que...? No me quiero sentir avergonzada, sino que quiero ser feliz. Y hay un camino para ser feliz, que es curarme. Y que cada persona tiene un camino diferente de curarse. Entonces hay que aventurarse a vivir eso, ¿no? De acuerdo. Y el entorno sí es importante. Pero no solamente el entorno de la gente. Porque ¿cuántas modelos hay lindas y preciosas y exitosas que no tienen anorexia y bulimia? O sea, yo creo que el entorno familiar, que no necesariamente tienes que tener papá y mamá juntos. Pueden ser divorciados, pero tienen que de alguna manera darte una estabilidad, ¿no? Sí. Y entender que es una enfermedad, que es lo que quiero decir. Que la gente, que la familia entienda que no es un capricho. Porque yo he escuchado que la gente cree, no, es un capricho, quiere estar flaca, por favor. ¿Me entiendes? Entender que es una enfermedad. Sí, es una fobia. O sea, es como... Es muy fuerte, ¿no? Claro. Yo siempre doy la metáfora de saltar del avión. A ti, a una anorexica, tú le dices, come, y es como que le estuvieras diciendo a alguien que salte del avión de 5.000 pies sin paracaídas. Sí, claro. A ver, o sea, no es un capricho. No, no, sí. Es una enfermedad mental. Yo recuerdo mucho que tú me dijiste en ese reportaje que era, creo, a ver, corrígeme, de espaldas a la balanza de cara a la vida. De frente a la vida. De frente a la vida, ¿no? Era el letrero. Todos los días nos pesaban en la clínica. En la clínica, pero nos pesaban de espaldas. Porque uno no puede ver el peso. Si no te empiezas a torturar, ¿no? El peso tiene que ser algo que no te debe importar. A ti te debe importar en ese momento tu salud, tus problemas. Vivir, ser feliz. Claro. O llorar todo lo que no lloraste, o sea, recuperarte. Entonces nos pesaban, porque obviamente tenían que controlarnos ellos, pero de espaldas a la balanza, y había un cartel que decía de frente a la vida. Lindo, eso me marcó. Me encantó. Vane, perdón, ¿dónde podemos comprar tu libro? Bueno, está en un montón de librerías, creo que en Crisol, en todas las librerías Crisol. También están en WON, en, bueno, digo, nombres. Leí lo que quieras, ¿no? Obviamente si lo tienes que vender, me parece perfecto. En Vivanda, en Metro, o sea, supongo que en supermercados está allí. Ese libro ya está hace como varios meses, ¿no? Pero yo como vivo en Argentina, no pude hacerle mucha promoción. No, pero... Pero bueno, yo sé que la gente que tiene este problema ha ido comprándolo. Ojalá pueda ayudar a alguien, ¿no? Te doy unos cuantos segundos más, minutos, para que le digas algo a la gente en sus casas, lo que tú quieras. Bueno, primero agradezco muchísimo que esta es mi tierra, este es mi país, aquí te agradezco muchísimo a ti, agradezco muchísimo a la gente que me escribe, que me tilda de valiente y esas cosas, para mí es muy importante, muy bueno. Y yo deseo de todo corazón que todas las ando por algún desorden de alimentación, pueda encontrar una vía de salud y de rehabilitación. Gracias, Vanessa, por estar aquí, de verdad. Eres valiente, por eso te lo dice la gente. Me encanta que estés aquí. Tú sabes, me escribiste hoy día, hoy día mismo estás acá sentada porque sabes todo... Increíble. Sabes todo lo que yo... Bueno, respeto lo que tú hiciste, en tu momento fuiste una voz y estoy seguro que ha sido un salvavidad para muchas personas. Y eso se valora, se aprecia y se respeta. Gracias, Vane. Gracias también. Gracias, con ustedes, será hasta mañana, en otro programa más de No Culpes a la noche, ya es medianoche, cenicientas, vayan rápido a sus carros antes de que sean calabazas. Ahí está mi querida Beba, ya está lista, está yendo. Bueno, nos vemos mañana, cuídense mucho, chao.